Algo prendido pensando en que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro, eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol Risa con dolor y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien que lo haga ya Que sepa los otros cosas de amor y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás, ya verás que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, ya verás que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que en el mundo hay más estrellas Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Pasajero Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Pasajero Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Pasajero Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó De este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que estás haciendo con alguien Que lo haga alguien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te sacaste mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te sacaste mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Ya sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga ya Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Ya sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día Ya sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Ya sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te salgo Yo te salgo Yo te salgo Lléguate en mi celular Para no llamarte Y ya verás Ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo te salgo Yo te salgo Yo te salgo Yo te salgo Y ya verás Si no te tengo Yo te salgo Yo llegué al mismo hogar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jefa Pero tú estás con otro, eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara lo malo del alcohol Risa con dolor y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol, risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor pasajero Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy a seguir tomando por tu amor pasajero Y una lágrima que por ti derramó Y una lágrima que por tu amor pasajero Y una lágrima que por tu amor pasajero Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas ¿Qué tal si ando con alguien? Que lo haga ya Que sepas dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando Y yo voy a seguir tomando y fumando Por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga ya Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Y yo voy a seguir tomando por tu amor Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas ¿Qué tal si ando con alguien? Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal Algo prendido Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima Y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pase Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido Pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón Que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas ¿Qué tal si ando con alguien? Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido Pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Prisa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando Y yo voy a seguir tomando Y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Este corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga ya Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima Que por ti derramó Este corazón Que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas ¿Qué tal si ando con alguien? Que lo haga bien Que sepa los otros cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando Y yo voy a seguir tomando Y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Pasajero Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido Pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Ese corazón que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga ya Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pasajero Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Pasajero Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal Algo prendido Pensando en que tú eras mi jeva Pero tú estás con otro Eso no lo esperé Me voy pa' casa bien triste Manejo la rabia Pero traigo en mi cara Lo malo del alcohol Risa con dolor Y una lágrima que por ti derramó Este corazón Que le hicieron mal Voy a seguir tomando Llorando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que lo hiciste mal Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Que tal si ando con alguien Que lo haga bien Que sepa dos o tres cosas de amor Y que en la cama me lo haga mejor Yo te saco de mi celular Para no llamarte Ya verás, ya verás Que en el mundo hay más estrellas Voy a seguir tomando Llorando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor Pasajero Pensando que eres mía Pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo bar pa' beber las penas de nuevo Y conocer a alguien Que me haga olvidarte Aunque sea un momento Ojalá que algún día Sepas bien que me hiciste mal